De nuevo, susurrarte al oído, que puedo Si quieres te dejo un minuto, danzarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si vuelvas, porque creo que en serio, yo Que me quedado solo, veo que te dejo tanto y no si dejo tanto Ahora, aguantaré sin ti, voy a amar sin ti Sin ti Vamos a jugar a escondernos, los ojos, si de pronto nos vemos, nos des Vamos a robar el tiempo, el tiempo Y por mucho que abriendo tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus olvidos, como se funden mis dedos en el fila Y por mucho que me quedado solo, veo que te dejo tanto y no si dejo tanto Ahora, aguantaré sin ti, hay forma de seguir así Tú que me enseñaste a ser sincero, sin ti, no era lo que pienso, evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando amaste a la gente que tanto me prometía Ahora, que te dejo solo, veo que te dejo tanto y no si dejo tanto Ahora, aguantaré sin ti, hay forma de seguir así Pido un fuerte aplauso, teclado, percusión, viento, Carlos Martín Pido un fuerte aplauso, teclado, percusión, viento, Carlos Martín Pido un fuerte aplauso, teclado, percusión, viento, Carlos Martín Para mí es un honor tener a un argentino conmigo en mi camino Un fuerte aplauso para Adrián Chinó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!